Hola que tal a todos sean bienvenidos aquí al resumen de la etapa 14, resumen corto, etapa que terminaba en el mítico Son Colán y aquí tenemos al monstruo del giro, no se pierdan el video porque tenemos al monstruo del giro, a Egan Bernal y el etapón que hizo en el día de hoy. Aquí en pantalla tenemos a Lorenzo Fortunato del conjunto Eolo y atrás tenemos al corredor Jan Trakny, recordemos que Jan Trakny era el puntero de la etapa y le ha llegado el corredor Lorenzo Fortunato, quien lo ha sobrepasado, así es, esta es la punta de carrera señores y señoras. Acá tenemos en el pelotón de los favoritos sufriendo, sufriendo a Renko Ebenepoel y aquí está el momento, atención, este es el momento en el que Simon James se atreve a falta de ya unos que 900 metros para la meta. Bueno, 900 metros para el puntero, estos vienen un poco más atrás, así que hay un poco más de quilometraje para estos señores, pero aquí arranca Simon James y quien se le pega a su rueda, nada más y nada menos que el monstruo, la bestia Egan Bernal. Ahí está, se le pega a su rueda, es el único corredor que le aguanta el ritmo a Simon James, que se estaba guardando hasta esta etapa, aquí ha quedado demostrado, pues es el único que se atrevió a atacar a líneos, atacar al líder, atacar a la bestia, Egan Bernal. Simon James y le responde, Egan Bernal que se lo lleva a su rueda y ya se ve claramente cómo están abriendo un hueco con el resto de los favoritos. Emanuel Boonman es el que trata de cerrar el hueco, pero no puede, aquí podemos apreciar que cada vez más se está abriendo la brecha, veanlo aquí señores y señores, Damiano Caruso viene ahí, pero nada, nadie del resto de los favoritos se atreva a responder a ese ataque de Simon James, solamente la bestia Egan Bernal. Aquí se ve cómo se para, Simon James se para en pedales, pero Egan Bernal resiste, resiste, aquí vemos la cara de sufrimiento del líder en el momento, de este momento, Lorenzo Fortunato, que está por coronar la meta. Atrás vemos sufriendo también a Yaptani, haciendo que zig-zag para aguantar esta subida al Son Colán. ¿Qué sufrimiento de estos corredores? Aquí se para nuevamente Simon James y responde Egan Bernal, nuevamente Simon James se vuelve a parar en pedales, pero aquí está Egan Bernal respondiendo. Y aquí está el momento justo, señores y señores, el momento de la gloria para este corredor, para este conjunto del Éolo, este corredor jovencillo que se lleva su primera victoria en uno grande, aquí en el Giro de Italia, y nada más y nada menos que en el Son Colán. Aquí está Pasa, este corredor, felicitaciones para este conjunto, debe estar contentísimo Alberto Contador, y aquí ataca Egan Bernal, atención, Egan Bernal ataca. Aquí vemos alcanzando a George Bennett, que venía en la fuga, y atrás podemos ver a Simon James, vea ya toda la ventaja que le ha sacado Egan Bernal, la bestia, que es el hombre más fuerte hasta el momento en este Giro de Italia, vean nada más esta subidita, vean, uff, qué pendiente, pero miren cómo va Egan Bernal, paraban pedales esprintando, por favor, vea cómo deja a George Bennett. Y más atrás podemos ver a Simon James, véalo ahí, señores y señores, qué fuerza la Egan Bernal, vealo aquí, vealo, Dios mío, cómo va, qué ritmo lleva, diferente al ritmo que lleva Lorenzo Fuertonato, y ya Trani en la punta de la carrera, qué fuerza de Egan Bernal, vea, esprintando, Dios mío, esprintando, empleamos, Egan Bernal, aquí está alcanzando a otro corredor de la fuga, vealo, y cómo lo pasa Egan Bernal, como una moto, veis, se paran pedales, ya qué fuerza le imprima su bicicleta Egan Bernal, y se va del escrito, del escrito hacia la meta, Egan Bernal, vea, ahora sí, ponga a rodar ese cronómetro, aquí vemos la felicidad del equipo, el ganador de la etapa, qué felicidad, felicitaciones para este conjunto, y para Lorenzo Fuertonato, que se ha llevado la victoria en esta etapa de 205 kilómetros, en ascensión al San Colán, y aquí tenemos la general de la etapa, Lorenzo Fuertonato, segundo lugar para Jan Trani, tercero Alessandro Kovic, Jan Trani entró a 26, Kovic a 59, y cuarto, atención, la bestia Egan Bernal, a 1 minuto 43, quinto lugar para Bauke Mollema, que venía allí en la fuga, sexto, para uno de los favoritos, Simon James, a 1 minuto 54, George Benne, que venía en la fuga también, a 2.10, Nelson Oliveira, que venía en la fuga, a 2.18, atención, Daniel Felipe Martínez, ya no venía en la fuga, venía en el grupete de los favoritos, noveno a 2.22, y décimo, cerrando aquí el top 10, Damiano Caruso, y Julio Chicone, en la casilla 11, Daniel Martín, en la 12, Emanuel Booman, en 13, Hugh Carty, en la casilla 14, a 2.37, quinto para Romain Bardet, 16 para Alessandro, Blasov, atención, el gran damnificado de la jornada, Blasov, a 2 minutos 55 segundos, en la casilla 17, Antonio Pedrero, 18 para Joel Almeida, y Renko E.B.N. por el en la casilla, 19, perdiendo 3 minutos 13 segundos, con el ganador de la etapa, y cerrando el top 20, Nicolás Sturans, a 3 minutos 13. ¡Atención, atención! Última hora, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones, aprovecha ahora, para que no se te olvide, y no te pierdas los resúmenes cortos, que te estamos trayendo aquí, de las etapas del Giro de Italia, bueno, aquí tenemos la general, la general final, así va el Giro de Italia, E.B.N. Bernal sigue líder, y más sólido que nunca, aquí esto se esperaba, este segundo lugar se esperaba, Simon James, estaba cuidando en las etapas anteriores, y ahora ha sacado las garras, ha mostrado sus cartas, está fuerte, Simon James, segundo lugar, en la casilla, segundo así, a 1 minuto 33, la casilla número 3, está Damiano Caruso, a 1 minuto 51, cuarto para Alessandro Blasot, que lo bajaron, estaba segundo, ahora está cuarto, a 1 minuto 57, quinto para Hugh Carty, a 2 minutos 11, sexto Emanuel Bumman, a 2.36, séptimo para Juvio Chicone, a 3.3, octavo lugar para Renko Ebenepoel, a 3 minutos 52 segundos, y noveno ha subido a la casilla, Daniel Felipe Martínez, el colombiano, a 3.54, y cerrando el top 10, Romain Bardet, a 4.31, y en la casilla 11, está el canal, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas el próximo resumen de etapa, la próxima etapa que será un circuito, así que será todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video.